Aquí puede ser buena entrada, eh, cuidado Vamos apuntando, apuntamos, apuntamos Mira, 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 que atropellada Oh, que atropellada Da Mira, mira, mira Me lo he one shoteado No, me muero, pero bueno Vamos a jugar, eh, Pidgeot, Pokémon Que la verdad, no Eh, me están hablando Cállense Hombre, ya, tío, ah, macho Intentando aquí jugar y no le dejan, que que ver, vale Pero eso es la cosa, eh Vamos a estar jugando, eh, Pidgeot, Pokémon interesante ¿Qué hace? Ok Eh, vale, tío Joder, como se nota que esto es experto, tío Que locura, eh, golpeario Vale, a ver, eh, se supone que deberé yo Uy, deberé yo arriba, en verdad Es que realmente Es que son buenas presas Yo quiero ir tranquilo, no quiero que me vean Mi objetivo es que no me vean ahora mismo Si no me ven, la... me la hago, eh Una eternidad más tarde Calma, eh Calma, gente, calma Esto es La técnica del cazador Ahora ellos vienen Viene aquí la Nintil Que se desposiciona Aquí nosotros entramos con todo Y empezamos aquí a meternos de palo Mira, 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 mira ¿Veis? ¿Veis? Perfecto, gente Ha salido Ha salido perfecto, gente Lo que yo os he dicho Qué locura, qué locura O sea, gente Esto ha sido una cosa Ha salido perfecto la jugada Perfecta 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 Perfectísimo No cargan las imágenes en Discord Uh, mi compa Con 5 tarea y 5 exámenes A jugar Pokémon Unite Joder, yo es que lo dije Que tenía que hacer Que hago vídeo los viernes Y aparte que bueno Que al fin no me lo ha dicho Al fin no me... Me ha obligado Corrección, no me lo ha dicho Me ha obligado Tío, tremenda No me robes Largo de aquí Anda, bobo Joder, como se nota Que soy un experto Tío, la gente está muy desesperada Está muy triste Anda, bobo Ya Qué locura Vale Uy, abajo no es mala ir En verdad ¿Puedo hacerme esto? Uy, un Dragonite Hola A ver, puedo ganarle En verdad Sí, sí, yo le gano Pero porque Dragonite Es useless En este punto Bajarlo con un pájaro osado Tío, que no he jugado Nunca con un pájaro osado Vale, me piro Me piro porque me voy a matar No, te he pedido gritos Estos directos para jugar contigo Qué poca vergüenza La verdad que sí Yo Me quería estar tranquilo Quería tomarme una siesta Quería poner a ver algún videíto Yo quería estar de panas Pero no me han dejado ni eso, tío No me han dejado ni jugar Es que de verdad, tío Ignorado épicamente Pero sí te he saludado yo Que Es que estoy muy dormido hoy, tío Y encima como tengo que madrugarse Ojo Ojo Esto no es mala, eh Oh, esto no es mala Esto no es mala Oh Vale, nos escapamos Nos escapamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos piramos Vale, vale, bien, bien Hemos cazado al Ninetales A ver, mi objetivo es cazar a los Pokémon Como el Ninetales Eh Glacium Ninetales, Glacium Cylonflare Entre comillas Porque es un cazador Y demás Ese es mi objetivo principal Ahora Que me salga Es otra cosa Ah, fu, aquí viene todo el mundo Estános mal Están todos juntos Me tiran, me tiran Retirada Ah Retirada Oh Continuamos para adelante Seguimos farmeando A ver He de decir que, hombre Para ser mi primera partida La verdad Después de tanto tiempo Que llevo como una semana sin jugar La verdad He de decir que no está nada mal Se usan Dragonite Enfado Danza Aragón Joder, macho Que pesado De verdad Oye, lo del Dragonite Enfado Danza Aragón Tío, una cosa ¿Por qué la gente utiliza eso? No lo entiendo O sea ¿Quién ha dicho Dragonite? Danza Aragón Enfado Pregunta así ¿A quién lo ha dicho? Porque es que Vea a todo el mundo Es que es una locura Tío Voy Voy, eh Llego, llego, llego Esto aquí Puntamos bien con el vuelo Bosque, daño Tengo que darme mal Los pájaros usados, eh Si doy los pájaros usados En realidad los reviento Las cosas que tengo que dar Los... Oh, me he esquivado No, me he estrellado Toma Ay, no llego De ahí Bueno Me sirve Pero eso no Eso no Me he echado por el lag No me muero Uy O sea Lo usado porque no Hace la velocidad El ataque básico aumenta Y por tanto La furia Es fácil Que es mejor aumentada Pero Contra un Nimetales Contra un Delfox Con nitrocarga Contra un Bugle Con stun O sea Te van a stunear Veinte veces Antes de que puedas hacer algo Me lo roben Epa Toma Que me lo ibas a robar Anda Anda Para allá A ver He de decir Que no vamos mal La partida va bien Tenemos mucho nivel La verdad Vamos decente La verdad Que quiero jugar Con la principal Uff No se La verdad No se Hace el Trevenant Es el Trevenant El que habla Uy También te digo Tiene que haber petado los oídos O algo Porque Club 1 La verdad La verdad La verdad Hombre Ahí no me ha pasado Debe decir Que No se ¿Se hará inicia temporada En el Brawl? Que Dios Y puede ser buena entrada Cuidado Vamos apuntando Apuntamos Apuntamos Mira 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 Que atropiado Oh Que atropiado Da Mira 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 Me lo Me lo he one shoteado No Me muero Bueno ya no puedo hacer más Bah Que bien jugado Que bien jugado Nah Que locura Mira que locura Que atropiado He metido con la ulti Mira que atropiado En disco liberas Uy Ya que es experto Porque reñido Eso no lo hace con Licio Porque Licio No es una caca A ver cuando va a aprender usted Yo pretendo gente ¿Cómo les ha ido Esta semanita sin mi? Pregunta importante ¿Cómo les ha ido? ¿Me habéis echado de menos? ¿O no? O da igual Mi ausencia Pregunta ¿Cómo habéis echado Esas hermanitas sin mi? Tío ¿Quién está hablando? ¿Qué? ¿Es el? ¿Eh? ¿Es el fino? ¿Eh? Tío Me estoy rayando ¿Eh? ¡Ojito! ¡Wall! ¿Que se ha suscrito? Grande Muchísimas gracias Por esa sub Amigo Muchas gracias Agradecido Grande Muchísimas gracias Perdón que no esté la alerta Porque esta puede estar La alerta de YouTube Porque descubrí el problema ¡Ah! Corre Corre Le atropello ¿Eh? Le atropello Le atropello ¿Pero quién está hablando? No estoy entendiendo nada ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? ¿Me estoy rayando? ¿Quién? No sé si sois vosotros O sea Escucho a alguien hablar No sé Pero no entiendo No entiendo No entiendo Vale Objetivo de aquí Quedarse Escondidos Ahí está Que se Que se desposicionen Ninetills Aquí estamos nosotros Metemos buena vaina Aquí se posiciona mucho Amigo ¡Ay! Me pilló Me ha juzgado la ulti con la ulti ¡Ah! Toma Triple kill Nah, gente Volando Que locura Volando literalmente De hecho Eh, la cosa es que Cuando Pedro tiene alertas ¡Pues avisa! Es que me di cuenta de De la cosa Es que lo que pasa Con la alerta Espérate Luego te lo explico Yo te quiero tratar de ganar esta partida Luego te lo explico Porque lo estuve mirando Y lo descubrí Y lo descubrí Nah, nada Esto ha iniciado La cuenta de Twitch Solamente me salen Las cuentas de Twitch Esa Solamente me salen Las alertas de Twitch O sea Entonces no puedo tener Las dos a la vez ¿Sabes? No llego a ver Al ¡Yo! ¡Pero no muráis! ¡No muráis! ¡Macacos! ¡Ah! ¡Bro! ¡Joder! ¡Socorro! Pero ¡Joder! ¡Dios! ¡Se muere! ¡Ah! ¡El 8! ¡Tú apuntó! ¡18! ¡Qué tontano! ¡Me tiré a mano! ¡Yo! ¿Quién está hablando? ¡Me estoy rayando! ¡Socorro! ¿Quién está todo silenciado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada ¿Por qué todo el mundo está hablando? ¡Estoy escuchando voces! ¡Estoy escuchando voces! ¡Estoy escuchando voces! No entiendo ¿Quién está hablando? ¡Socorro! ¿Vosotros escucháis las voces? ¿O soy solo yo? ¡Me estoy asustando! Lo juro ¿Qué está pasando? O sea ¡Os juro que estoy escuchando voces! ¡No lo entiendo! O sea No sé si es que es de... Yo qué sé Pero No entiendo Gente Me estoy rayando de verdad No entiendo He escuchado la voz de un niño chico O sea No sé Me estoy rayando Me estoy hueliendo loco Lo juro que está pasando No estoy teniendo nada Gente ¡Socorro! ¿Qué cojo? Que estaba escuchando algo Que estaba escuchando A un niño A un niño Diciendo cosas En la partida ¿Lo está escuchando vosotros? ¿O soy solo yo? Me gusta Me gusta serias Me gusta serias por favor Y responderme Tío pero Pero os lo juro Que estaba escuchando cosas Me he rayado O sea No entendí Socorro Se estaba rayado Lo juro ¿Estás fumado? ¿En serio?